Miren señores, una cosa que la gente mala aprendió desde hace mucho tiempo es cómo jugar sucio. La gente mala juega sucio. Hay un señor que se llamaba Goebbels, Joseph Goebbels, que fue el jefe de la propaganda de Hitler, el alemán que ustedes saben le abrió la guerra al mundo y que mató 6 millones de judíos. Ese Goebbels en el periodo entre guerras, entre la primera y segunda guerra mundial, desarrolló una campaña parecida a la de hoy de Joao Santana, porque la de Joao Santana se basa en muchos elementos de los principios de Goebbels. Goebbels tenía 11 principios en los cuales estableció casi que en Alemania debía existir el pensamiento único y que planteaba manipularlo todo, el cine, la prensa, la televisión, la radio, la cultura, todo lo que había tenía que entrar dentro de la manipulación de la comunicación. No podía haber otros pensamientos. La doctrina de Joao Santana viene por ahí, por donde Goebbels, y obviamente ha sido utilizada por Danilo Medina, por el procurador y por un grupito, incluyendo a Rodríguez Marchena, un grupito de los estrategas de comunicación del gobierno. Goebbels tenía una cuestión, una teoría del globo de ensayo. El globo de ensayo consistía en que usted anunciaba y anunciaba y anunciaba una cosa para ver cómo la gente lo recibía y después lo ejecutaba. Por ejemplo, fueron muchos los opositores de Hitler que murieron en ese periodo y el globo de ensayo de Goebbels era que, bueno, mataron a fulano de tal. Y bueno, eso ocasionaba un revuelo, pero volvían y lo lanzaban. Y ya cuando lo mataban, entonces la gente era lo que decía, ah, pero ya sí es verdad que lo mataron. Esto se lo digo a propósito de lo que ocurrió este fin de semana, desde el jueves hasta el domingo, con mi persona. Alguien puso a circular la versión, no comiencen por ahí, por favor, porque eso es lo último. Ustedes tienen titulares. Alguien comenzó a circular la versión de que a mí me habían disparado, que mi vehículo había sido tiroteado y que a mí me habían, o que a mi vehículo le habían impactado 22 balas. Hay ahí esa fotografía que yo se la mandé a ustedes, donde aparece mi fotografía, aparece también un vehículo que supuestamente es el mío y aparece también, bien, quítenle el titular de abajo para que la gente lo pueda ver, ayuden en algo. Entonces aparece que supuestamente ese vehículo que está ahí era el mío, que a mí me habían dado 22 tiros en el vehículo y que supuestamente yo había dado una declaración, que yo estaba saliendo de mi casa y que supuestamente había dado una declaración acusando al procurador de haber sido quien ordenó ese ataque. Eso circuló en el mundo. Hay ahí unos lugares, unos sitios web. Hay uno que se llama follow8.blogspot.com, que fue de los que circuló estos titulares. Hay también uno que se llama www.empleomundial.site, que lo divulgó, que decía y que balea en Gispeta Marino Zapete y éste logra salvar su vida de milagro. Asegura que el procurador lo mandó a matar y dice que el comunicador Marino Zapete denunció que el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, intentó matarlo la mañana de hoy cuando éste se disponía a salir de su lugar de trabajo, donde desconocidos a bordo de una motocicleta sin placa, según el periodista, quien le hicieron varios disparos a la Gispeta, de la cual éste logró salir antes del acto de los delincuentes. Y dice que a los cuales sólo escuchó decir, toma el regalito que te mandaron por metiche, lo quieto se deja quieto, y que hicieron más de 20 disparos que impactaron directamente a la Gispeta. Logré salvar mi vida de milagro, por lo que logré salir justo a tiempo del vehículo y tirarme al piso y quedarme ahí hasta asegurarme que se habían ido. Eso se puso a circular. Otras versiones dicen que a mí me habían apresado. ¿Qué ocasionó eso? ¿Y para qué se ponen a circular esas olas de rumores? Es una jugada sucia que normalmente se hace cuando alguien no sabe jugar limpio, cuando alguien es una rata, cuando alguien no tiene la más mínima decencia e integridad. Así tomaron durante esta semana una serie de videos míos en los que yo he hablado sobre diferentes temas, los truquearon, los montaron y pusieron a circular videos donde yo supuestamente decía cosas que realmente no he dicho y juntan una con la otra para intentar desacreditar a uno. La gente que tiene algo de decencia y de dignidad no necesita hacer eso. Yo, a mí, yo estoy acostumbrado a que ese tipo de acciones sucias las hagan en mi contra. Pero ocurre que yo tengo familia y tengo amigos y eso estremeció realmente. Imagínense cuando publican una foto de un vehículo, que supuestamente es mi vehículo, que le han dado 22 impactos de bala. Imagínense lo que eso plantea para la gente que son, que te conocen, que son amigos tuyos o la familia. En el caso de mi familia, mis hijos que estaban lejos en ese momento los llamaron periodistas amigos, incluso de Univision de Nueva York me llamaron porque eso circuló profusamente, no solamente en la República Dominicana. Yo me vi en la obligación, porque me lo sugirieron además la gente de Univision, de subir un videíto aclarando que no, que yo estaba bien, que a mí no me había pasado nada, que yo no había sido tiroteado ni nada. Es obvio que quieren meterle miedo a uno, meterle terror, molestar a la familia y quieren acobardar a uno para que uno no haga lo que tiene que hacer como periodista. Yo alerto a la gente que sobre este tipo de cosas, esta gente es capaz de poner, esa gente que hizo eso, es capaz de poner a circular cualquier tipo de rumor o lo que sea para intentar destruir la vida de uno, la vida de su familia. Y yo quiero decir una cosa, que quede esto clarísimo, 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 cualquier cosa que me pase a mí, el responsable es el presidente Danilo Medina. No es nadie más. El presidente Danilo Medina, ¿por qué? No es que Danilo Medina haya hecho circular eso. No. Es que Danilo Medina ha permitido que se use todo tipo de campaña sucia contra toda aquella persona que en un momento determinado le representa una molestia. Marino Zapata le representa quizás como varios periodistas más una molestia a su candidato, un ruido a su candidato, porque nosotros estamos diciendo las cosas mal hechas que hizo ese candidato. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó con Miriam? Delante, con Miriam Germán, delante del presidente de la República y delante del mundo, porque se estaba transmitiendo en vivo, que ese presidente vio a su subalterno, el procurador, sacar un papelito y decir que esa era una carta anónima, un papelito que él mismo escribió, que lo había escrito en base al espía ilegal de esa señora jueza, y ese presidente hizo honor a lo que él había dicho, tirar todos los escrúpulos en el zafacón, tragarse un tiburón podrido sin eructar. Ese señor no tuvo la delicadeza para actuar frente, de acuerdo a su investidura y decir, no, yo no puedo permitir esto, porque esto de quien habla no es de Miriam, es de mí, que soy el presidente de la República, que soy el presidente del Consejo de la Magistratura y que estoy aquí frente al mundo y frente a la televisión permitiendo y no solo permitiendo, sino siendo parte de esto. Entonces, no es verdad que ninguna de esas campañas que se hacen, incluyendo campañas que hablan de atentados contra la vida de uno, de un periodista y de una gente que ha sido una persona de bien en este país. O sea, no es verdad que el presidente de la República no puede detener eso. No. Entonces, aquí, todas esas cosas sucias que se están haciendo y cualquier cosa, cualquier cosa que vaya a atentar contra mi vida o contra algunos de los míos, Danilo Medina va a ser el responsable. Lo responsabilizo a él directamente y como presidente de la República le exijo que amarre a sus perros, que los amarre, porque, bueno, yo no puedo amenazarlo porque él tiene todo el poder, pero este pueblo no se va a quedar de brazos cruzados si una canallada similar pasa conmigo. Eso que ustedes vieron ahí no lo inventé yo. Ese website, esos websites no los inventé yo. Esos titulares que ustedes vieron ahí que pusieron a correr sobre mi vida, sobre ese supuesto atentado en mi contra, eso no lo hice yo. Eso lo hicieron a propósito para afectar a mi familia y a la gente que valora mi trabajo. Entonces, yo se lo llamo al presidente. Presidente, cualquier cuestión que me pase, usted es responsable. Yo no le tengo miedo ni a usted ni a todo el aparato del poder. Ahora, yo le exijo como ciudadano, ciudadano al que usted se debe también, yo le exijo, al gobierno y le exijo a usted, presidente, que sean decentes, que jueguen limpio y usted como cabeza del gobierno obligue a su gente a jugar limpio. Oblíguelo. Y esa gente suya, usted tiene tanto deber con ellos como conmigo porque usted es el presidente de todos los dominicanos. Ante una cosa tan baja, ante una cosa tan sucia como esa, yo creo, presidente, que usted no se lo debe pasar como que no está ocurriendo nada. Usted se hace el chivo loco, usted se hace el sueco frente a todo, usted suele hacerse loco. No se haga el loco con esto. No estamos relajando. No es un alarmista que se está inventando una cosa. Yo quiero que me le pongan de nuevo los titulares. Esos titulares no me los inventé. Eso recorrió, ¿saben qué recorrió eso? El mundo. El mundo. y eso afectó a mi gente y yo no creo que el presidente deba asociarse a un tipo de comportamiento como ese. Creo que debe y tiene los recursos, el presidente tiene los recursos para saber exactamente quién hizo eso, para investigarlo, el que no puede hacerlo soy yo, pero el gobierno sí sabe, puede y debe investigarlo y poner distancia sobre eso. Se lo exijo, presidente. Vamos a la pausa.